Se presentó un nuevo libro en soporte digital referido a la investigación científica en nuestra universidad y sus aportes a la sociedad. Un trabajo conjunto entre integrantes del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y la editorial EDUNCE. Proyectar el conocimiento generado hacia nuestra sociedad. Las editoriales universitarias tenemos fundamentalmente una misión ligada a esa tarea, a la tarea de proyectar la producción científica, técnica y artística de nuestra comunidad y al mismo tiempo estar abiertos a las propuestas que nos llegan de nuestro entorno. De mi parte solamente decir que EDUNCE tiene las puertas abiertas para la producción científica en la UNCE. El libro, ¿no es cierto?, como sabemos, es de formato digital, es de acceso abierto y compila textos de docentes e investigadores que participan en programas y proyectos que están financiados por el CICID. La comunicación pública de la ciencia da otro sentido a la publicidad del saber académico, como es hacer visible la ciencia más allá de su propio ámbito institucional y de abrir juego a la interacción y al intercambio con otros campos y sujetos colectivos. Integrantes del voluntariado universitario La UNCE va a tu barrio visitaron la ciudad de Bandera, cabecera del Departamento Belgrano. Con el objetivo de dar a conocer toda la oferta educativa, las diversas actividades y los servicios de nuestra universidad, se compartió una jornada destinada a alumnas y alumnos de los colegios secundarios Instituto Monseñor José Weyman y Ramón Sánchez Barquet. Asimismo, se brindó una charla de reflexión vocacional para ayudar en la elección de un futuro profesional y un espacio de diálogo entre estudiantes del cuarto y quinto año junto a miembros de la comunidad UNCE, quienes informaron sobre las características y particularidades de las carreras universitarias. A través de un acto en el Paraninfo de la UNCE, se llevó adelante la firma de actas de acuerdo con más de 50 comisiones municipales de nuestra provincia. A través de un trabajo interinstitucional, la UNCE brindará servicios de investigación, asesoramiento científico y técnico que sirvan para la formulación de políticas sociales a requerimiento de las comisiones municipales. Buenas tardes, colegas, compañeros, comisionados y comisionadas de todo el Departamento de San Miguel de hoy. Acabamos de llevar adelante la firma de acta de acuerdo con esta universidad, que la verdad para nosotros es una alegría inmensa que la universidad haya decidido llevar adelante este evento del alma humanitud para nosotros. Nos emociona, nos hace sentir realmente partícipes de este proyecto que tiene la universidad. Conociendo a una UNCE, que abría sus puertas a todo el interior de este Santiago de la UNCE, que tanto nos costaba llegar a esta universidad nacional. Y cuando hablo acá, del interior hablo del lincón de Santiago de la UNCE, de palabras que estaban habitados de poder llegar... ...de poder llegar a la convención y el progreso de la universidad nacional y que este sea el inicio de un largo camino junto a la universidad nacional de trabajo, articulado justamente para cada comunidad de nosotros, para nuestra sociedad, y que sea siempre buscando el bienestar y el progreso de cada una de nuestras comunidades. Nunca ha habido un acto en el cual 50 comisiones municipales estén representadas aquí y firmando un acta de acuerdo. Esto es parte de ese camino a los 50 años. Nosotros tenemos como fin estatutario trabajar con ustedes. Por eso, esto que para mí es algo histórico, algo que nunca ha ocurrido, tiene un alto valor en el sentido institucional. Ahora formalizamos también, a través de este acuerdo, ese trabajo, le damos el marco normativo, legal, institucional, en la que realizamos nuestras tareas. Esta universidad pública es sostenida por la sociedad. Por lo tanto, esta universidad pública se debe a la sociedad y no con un carácter voluntario, sino se debe en el sentido de la obligación de poder nosotros trabajar de manera conjunta. Gracias.